Bueno, pues vamos a dar comienzo a este acto, pero antes no es necesario que se pongan de pie para ello. Es costumbre en nuestra cofradía restar siempre un Padre Nuestro en memoria de nuestros difuntos. Entonces, Padre Nuestro, Padre Nuestro, el Tributo de la Iglesia del Ofgenio, nosotros vamos a poder regresar a la cofradía restar siempre un官 trabajando, Bueno Pues junta de seis hermanos, familiares, amigos, directores de la banda de cornetas y tambores Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en la presentación de nuestra revista La revista que ya han recibido los hermanos en sus domicilios Y que acompañándonos de fotógrafos y articulistas que han participado en ella Pues vamos a hacer una presentación y una especie de coloquio que nos sirva de ayuda Antes de empezar y de hacer las presentaciones oportunas Vamos a arrancar con música de Semana Santa Vamos a arrancar con sones que estamos ya ansiosos de oír Porque estamos finalizando la cuaresma y en pocos días viernes de dolores Entonces vamos a dejar que la banda de cornetas y tambores Interprete la marcha Cachorro Y María de Rosario Adelante ¡Gracias! 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 Gracias. Es momento de agradecer, por supuesto, también a los que nos están siguiendo a través de Paponte V, a los medios de comunicación que habéis acudido a esta presentación y a las personas que han hecho posible esta maravilla de revista que tenemos hoy aquí. Sí, tengo que empezar por el 6e, Antonio García, que es el hermano que ha estado al frente de la publicación, junto con el 6e, Juan Muñiz, que está aquí también hoy con nosotros. Y también, y no quiero dejarle mucho menos por detrás de los miembros de la Junta, al coordinador de la revista, Gales García Montero, por su trabajo, por su esfuerzo para que llegara esto a la calle. También, gracias a todos los que habéis escrito, que tenemos algunos de ellos, que habéis participado como articulistas, a los fotógrafos, que te deis año tras año las fotos para que podamos sacar adelante las publicaciones. Y, cómo no, pues a todos los que hacen posible, con su colaboración, que sea posible a Artes Gráficas, que ha hecho la edición de la misma. Y, bueno, sin más, voy a pasar a presentar a la gente que tengo por aquí. En primer lugar, quien va a coordinar esta mesa redonda, que es el mismo que coordina la revista y que la ha coordinado, y que, insisto, gracias, Alejandro. Y voy a leer el extenso currículum abreviando, si te parece. Bueno, Álex García Montero es cruzalzada de la cofradía de Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Ha pasado por la banda de cornetas de tambores de la cofradía de Dulce Nombre, así que te sonarán estas marchas también, ¿verdad? Ha sido pregonero de Nuestra Semana Santa hace tres años, de la cofradía, y además es miembro del grupo de montaje desde hace más de dos décadas. Bracero honorario del Paso Oración en el Huerto. Es hermano de la Hermandad Dominicana de Salamanca y, recientemente, de la Hermandad Candelaria de Sevilla. Y es hermano de dos cofradías de difuntos, Ánimas del Albar y la del Cristo de Fuera de San Martín, ambas en León. Ha sido colaborador y vocal de la asociación La Orqueta y es socio de la Casa León en Madrid. Actualmente, escribe una columna mensual para el sitio digital pasión en salamanca.com, de la tertulia cofrad de pasión, donde marido a toros y Semana Santa, desde una visión irónica y dinámica, intentando recuperar las esencias de estas dos devociones. Ha escrito y sigue escribiendo en rincón cofradía de Salamanca, la revista Pasión en Salamanca, Cristus de Salamanca, revista Pregón de la Junta Mayor de Semana Santa de León, y así como en distintas publicaciones anuales, la cofradía de Jesús Nazareno, Angustia y Soledad de León, de Senclavo, Capirote de Baeza, colaborador de la revista Nuestra y coordinador. Y vinculado a la Semana Santa de su tierra natal en Vipuzga. Extenso, ya se lo dije, no podía aprendérmelo. Entonces, muchas gracias, Álex, por estar aquí y pido un primer aplauso para él, primero por todo el esfuerzo y por prestarse a él. Tenemos también por ahí a don Félix, de la Asociación Leonesa de Caridad, que también ha colaborado con nosotros. Gracias por ahí, don Félix, por estar aquí. Y sin más, pues voy a presentar a los que van a participar. Voy a empezar aquí por mi izquierda, todos ellos, escritores, fotógrafos, articulistas de reconocido prestigio dentro de nuestra Semana Santa. Si yo digo Gonzalo González Callón, seguro que todos sabéis de quién estamos hablando. Él ha participado también como articulista dentro de la revista. A su lado, Miguel Seijas, fotógrafo, con un ojo especial para captar lo mejor de nuestras imágenes. A su lado, Javier Caballero Chica, tertuliano en distintas cofradías, en Televisión de León, etc. Por aquí a mi lado, si digo Javier Fernández Zardón, dirán, pues no sé. Pero si digo Motorines, seguro que todos sabemos de quién estamos hablando siempre con su cámara también. También Adrián de la Torre, a su lado, también más joven, pero ya experto fotógrafo y con una gran visión también de la Semana Santa. Y por último, no menos importante, ni mucho menos, Carlos García Rioja. Si siguen el programa de televisión y la horqueta, Capillos Abajo, bueno, podríamos estar aquí también, casi como con Alex, en un extenso currículum. No me quiero enrollar más, simplemente agradecer a su participación y, sin más, le paso el micrófono a Alex. No sin antes, por favor, un aplauso para los que van a participar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo quería tener unas palabras antes de empezar la mesa redonda. En primer lugar, bueno, pues gracias por la asistencia a esta primera presentación que se hace de la revista. Y un recuerdo, empezamos recordando a nuestros difuntos, que es lo que hacemos habitualmente, pero a una persona en especial al que empezó esta locura, porque las cofradías viven de locuras, de locuras instantáneas. Entonces voy a tener un recuerdo para Arturo Lavanda, que falleció recientemente, y fue el que empezó esto junto con Paco Balbuena y alguna persona más. Entonces, bueno, pues somos fruto de esas generaciones también, y creo que es importante recordarlo. Hay veces que la gente me dice, fuera de aquí, dice 13 pasos, dice mal número, digo, bueno, pero es que luego el 14 son las bandas o la agrupación, y la banda de correntas y tambores, el 15, y la banda de música, el 16, y la ronda, el 17, y la revista, pues es otro paso más. Quizás un paso muy invisible, que llega justo ahora cuando, si la banda de correntas y tambores ensayara en San Francisco, y no hubiera tanto sensibilidad hacia los gatos, pues posiblemente se podría mirar las cosas de otra manera, y mirar a la torre de la iglesia del mercado, con ese ansia de que la semana que viene, pues yo cuando era niño, y tocaba en esa procesión, alternándonos con Minerva, pues hoy ya era casi, es decir, es que era vísperas, vísperas de ese sueño que se hará realidad la próxima semana, un sueño interrumpido por la pesadilla de estos años. Quiero agradecer a Fran, porque, bueno, pues desde un principio ha sido un placer trabajar con todos, con Antonio, con Juan, con Fran, hemos trabajado codo con codo, no ha habido impedimentos, se han dialogado las cosas, lo digo porque muchas veces de cara a fuera, las juntas, los abades, los seises, y con cierta verdad, también lo digo, tienen fama de bastante autoritarios y muchas veces sin sentido común, y posiblemente sea cierto en muchos casos también nosotros, porque si no, no estaríamos en esta locura, pero tengo que decir que hemos dialogado mucho y se ha llegado el puerto, y eso me parece importante. Y gracias a Carlos, que le he dado el peñazo a Carlos García Valverde, que le he dado el peñazo a lo que no está escrito, ¿vale? Es una suerte que vivamos casi al lado, que seamos vecinos, casi le podía lanzar los artículos con una tirolina, y gracias también a los hermanos del grupo de montaje, que, bueno, pues que he dejado a veces mis quehaceres en ese grupo de montaje por atender la revista, pero uno no puede estar en todas partes, solo el jefe, ¿no? Entonces, sin más, voy a lanzaros ya a bocajarro la primera pregunta. Yo le comentaba a Fran, así, ¿no? Digo, bueno, evolución de la profesión, porque me decían la revista, pues yo la revista no quiero hablar de ella, me explico, la tenéis vosotros, y posiblemente hablar de la revista, pues con sus más y con sus menos, sería honrar o deshonrar a los que nos han precedido. Entonces, ahora mismo no tiene sentido hablar de la revista. La revista habla por sí misma a quien le quiera hablar. Esto es un diálogo que estableces cuando tienes esto en tus manos, ¿vale? Yo prefería hablar de la profesión, de la cofradía, porque eso es hablar de pasado, de presente y, sobre todo, de futuro, que nos preocupa a todos el futuro, ¿no? El futuro incluso inmediato, de aquí a dos semanas, también. Entonces, voy a hablar de evolución, de... Os voy a preguntar a todos, como espectadores privilegiados, desde la pluma o desde el objetivo, por la evolución de la profesión y también, y eso nos lo he dicho a Fran, las involuciones de la profesión. Es decir, hemos ido para adelante mucho, pero también posiblemente hayamos ido para atrás en algunas cosas. Y es bueno reconocerlo, porque sin reconocerlo no vamos a caminar hacia el futuro. Que queréis empezar a hablar el que quiera. Ya sabéis que el que primero habla recibe más palos y el que el último habla recibe más gloria. Así es. Gracias. Pero, ¿quieres que nos referirá... que nos hagamos referencia a la profesión? A la profesión, que es el acto central de la cofradía, al fin y al cabo. ¿Lo pensamos? Sí, sí, con total libertad, que yo creo que aquí no hay ninguna... Bueno. Con ninguna corta pisa. No la ha habido en la revista, de hecho, lo podéis afirmar además, que no la ha habido en la revista para nadie. Sí se oye, ¿no? Bueno, lo primero, aunque digas lo de la revista, yo sí quiero sentirme orgulloso y mostrarlo a Fran como a Abad y a todos los que la hayan leído, porque es un trabajo, y lo que hemos pasado por eso, es un trabajo árduo. Y lo que tenemos en las manos, hay que reconocerlo, y lo tengo que decir como coordinador, que me ha parecido muy bueno. ¿Qué quieres que hable de la profesión? ¿Pero de cuando era niño o de ahora? Bueno, pues, te voy a decir una profesión de la magnitud, de nuestra profesión, que no puedo decir más que... Yo, cuando salgo a la calle con la profesión, que en este caso la nuestra, de viernes por la mañana, pues, vamos, vengo lleno de esperanza, de disfrutar un día más y un año más de lo que supone ponerse una túnica y ponerte como placer en tu paso, y en el caso mío, la flagelación, el gallo, ¿verdad? El paso, entre comillas. Bueno, ya lo explicamos luego, el paso ya lo explicamos luego. Y cumplir ese reto anual, esa cita anual que tenemos, para mí es llenarme de satisfacción de poder salir al campo. En cuanto a lo que supone la profesión, pues, como yo también he estado en el lado de la organización de la cofradía hermana de Angustia, no sé lo que es eso, ¿sí? Me ha tocado vivirlo. Y es una monstruosidad, es un auténtico, bueno, pues, reto, pero importante, ¿no? El coordinar, trece pasos en la calle, lo que supone, filas, bandas, todo lo que supone, lo que tú has dicho, todos esos componentes de un cortejo profesional como el nuestro. Y luego, pues, evidentemente, también valorar muy positivamente lo que hay viéndonos, las personas, los leoneses y visitantes que nos están viendo, ¿no? Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que hacemos un cortejo profesional en la procesión para cumplir nuestro compromiso, ¿no?, anual con la cofradía. Pero también es evidente que hay, en las aceras, como decimos los papones de acera, pues, hay una sensibilidad de lo que están viendo y, por lo general, es muy positivo. Por no alargarme un poco más. También decir una cosa, que solo he hablado de la procesión del viernes, pero la procesión del lunes, no tenemos que olvidarnos que también sale nuestro titular a la calle y la procesión que sacamos el lunes, es un espectáculo. Lo que sacamos y las personas, los exocoplares que participamos en ella. No tenemos que olvidarnos del lunes santo. Gracias, Gonzalo. Miguel. Bueno, pues, como hermano también de la cofradía, pues es un viernes santo, es la guinda del pastel, ¿no?, que, para mí, es una ilusión que vas acumulando ahí, día tras día, los 365 días del año y que se culminan con un viernes por la mañana, ¿no? Pero, bueno, no olvidemos que la cofradía no solo es un viernes por la mañana, que yo siempre lo digo a todo el mundo, la cofradía hay que vivirla todo el año, hay que potenciar esos sentimientos y mantenerlos durante todo el año y que el viernes sea lo que es la guinda del pastel, pero el pastel es muchísimo, muchísimo más grande. A nivel estético, la cofradía ha enriquecido a nivel de patrimonio, eso es claro. Si la cofradía ha enriquecido su patrimonio, al final lo ha enriquecido también León, porque eso está también en la calle a la vista de no solo los leoneses, sino los que nos visitan también. Todo esto, pues, tiene sus lados buenos y su lado malo, todos sabemos que se han agrandecido, tenemos más patrimonio, pero todo lo que viene a ser más indicado al final luego se controla peor, es decir, que tienes más gente en la calle, hay actitudes que igual, pues, dices, cago en la mar, ¿no? Pero claro, eso viene parejado con ser tan grande, con ser tanta gente, con ser tanto niño, los niños no dejan de ser niños, aunque participen en una procesión, yo lo digo porque tengo dos mellizos de siete años y aunque tú les quieras llevar y les quieras orientar, pues no dejan de ser niños que ven a un compañero de clase, que ven a una compañera de clase y quieren interactuar, ¿no? Eso está claro. Pero en líneas generales yo creo que que el viernes alto es el día grande, yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro y que la procesión de los pasos es una procesión muy grande, no grande en tamaño, sino hay mucho sentimiento dentro de los pasos, gente, generaciones anteriores a las nuestras que nos están sirviendo de ejemplo todos los viernes por la mañana y que es la que tenemos que tener como referente, viéndoles y en nuestro corazón pues los que ya lo están, evidentemente. Javier. Bueno, pues en primer lugar gracias, por estar conmigo en este acto, gracias Alex, que bueno, hemos hablado poco, pero es un placer estar aquí. Juan, Antonio, buenas tardes a todos por contar conmigo y ver esta magnífica reina que tenemos entre nosotros. Hemos hablado poco, tengo que decirlo en su favor, porque fue el primer artículo que recibí, entonces no tuve que estar encima de él, lo cual es agradecer. Que yo soy un trabajador, ya lo sabes, tengo poco talento pero soy un trabajadorín, ¿no? Bueno, hablando en serio, que me preguntas por la evolución de la cojadía, bueno pues, en líneas generales creo que la cojadía ha ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando la ciudad, tanto de forma social, económica, demográfica, ha ido avanzando con el tiempo, ha ido avanzando de una manera progresiva a la vez que la cojadía ha ido bebiendo de esas fuentes que es león. No hay que olvidar que la cojadía de Jesús es el referente, nosotros somos el espejo donde se mira toda la Semana Santa de León, de hecho, está ahí, está ahí y incide en nosotros, con lo cual somos un espejo donde mucha gente se mira, no solamente León, sino buena, España, te voy a decir. desde el punto de vista patrimonial, bueno, pues como esperaba, pues me podría enrollar mucho y yo creo que no es el caso de que hemos dado varias cuestiones que apuntamos, que yo creo que es el momento sobre todo de hacer, venía hablando antes con Fran y con Ángel, que es un buen momento de hacer cojadía, esto es hacer cojadía, no es solamente el viernes santo o el viernes santo como apuntaba Gonzalo, sino que esto es hacer cojadía, hacer este vestido a través de las bandas, de las charlas, de que nos conectamos mejor de cojadía. Las semanas han ido evolucionando desde el piscito de 16 y 18, de hecho tenemos tres buenos referentes que queremos hablar del componente clásico, desde el nacimiento a barroco, con tres tallos como es el flagelado, como es el de Duranga, como es nuestro nuestro fin, nuestro nazareno. Yo creo que esa época extraída es el mundo clásico, el mundo clásico, el mundo mundial. Tenemos esto también del siglo XIX, hay una desamortización que también acompasa esa falta de pasos, al igual que pasa de la ciudad, no solamente pasa en Jesús, sino que pasa dentro de la ciudad. Hay un cierto anti... anti... que se ve reflejado también en la cojadía, y en el siglo XX, que es un siglo XX donde hay revergences, digamos, en el mundo de vista espiritual, y en el mundo que aparece Ángel Estrada, aparece Víctor de los Ríos, con la Dolorosa, con Juan, con, digamos, elementos más característicos que tenemos. Lo cual, yo creo que ese eclesialismo que tenemos dentro de esta historia nos hace ser que es un referente y un artístico espejo donde mirarse. A continuación de todo esto que podemos decir, pues, que la tecnología ya acompasando también a la cojadía, muy importante también desde los años 92 que se crea la revista, cómo ha ido evolucionando esa tecnología con tanto de montaje que Álex conoce muy bien. Juntos con nuestras hermanas, hermandades cojadías, hermanas que nos acompañan durante todo este peregrinaje. Por lo cual, creo que debemos seguir, no hay ni involución, nadie ha hablado de involución, yo no creo que de involución, simplemente en algunos momentos van a caer un pasito atrás y seguir trabajando con el tiempo de eso. Vale, gracias Javier. Pues, nada, por, yo creo que el hermano Motorines, que es el hermano del paso del gallo. El gallo es flagelatus que ya acaba de comentar el hermano Tocayo, ya ves que es el primero que ha dicho el flagelado, es una evidencia constatable. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias también, un excelente trabajo de la revista. Yo estoy coincidiendo absolutamente con los hermanos que me han precedido es todo, pero fundamentalmente la procesión y la cojadía es aglutinar sentimientos. Es un sentimiento profundísimo, es un sentimiento el calzarse la túnica, el cedirse el cíngulo o la redundancia y el llegar a Santa Anonia a primerísima hora de la mañana del Viernes Santo. es un sentimiento profundísimo que se tiene más o menos durante todo el año pero que ese día claro, pues, 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 se posiciona fundamentalmente. Y respecto a lo de la evolución no, estoy de acuerdo con Javi, no, no hay ninguna evolución, se han ido dando paso. Yo siempre, mira, hay una cosa que me acuerdo siempre, 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 desde mi más tierna infancia para poner y tal, claro, que era el salir justo al lado de los polletes del antiguo hospicio. A mí me parecían enormes, claro, en Erdina, más o menos como va, y era, eso es una imagen que me ha quedado absolutamente grabada. Y después, mira, ahora que hablamos de evoluciones, hay que insistir muchísimo en volver a recuperar la cruz, quiero decir, la cruz de mano. Yo me acuerdo que cuando empezábamos a pujar, se metía la cruz debajo de los tronos, salías de pujar, volvías a coger otra vez la cruz. Eso es una cosa en la que deberíamos hacer mucho hincapié, volver a recuperar las cruzas. Adrián, hablando de evolución, de involución, creo que puede ser momento de mencionar involución y hacer sinónimo el encuentro. Todo lo ocurrido hasta el día de hoy, hasta ahora mismo nadie ha visto todo el tema de los que estamos aquí, y creo que es un buen momento de mencionarlo como involución y realmente los problemas que conlleva que exista o no exista el encuentro como tradicionalmente lo conocíamos desde que se volvió a recuperar. Realmente hablamos de sentimientos y el encuentro conlleva muchos sentimientos, como a todos los hermanos, incluso a las personas que en la plaza mayor se aglutinan, como se ha comentado. Realmente yo creo que el planteamiento es erróneo. Realmente el problema es el encuentro, realmente el problema es la cofradía, realmente el problema son los hermanos o realmente son el problema los tradicionales desayunos que realizan los hermanos, cuando no hay que hacerlos, cuando no hay que hacerlos o hay que hacerlos. El desayuno ya ha tomado el encuentro como desayuno porque se ha recortado excesivamente en los últimos años el desayuno es el desayuno auténtico, porque en los últimos años es que eran 5 o 10 minutos, casi no te daba tiempo hacer un pisco, perdón. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, yo creo que realmente hablar del encuentro y dos descansos, podríamos decir, el descanso que se producía con el encuentro hasta que se terminara otra vez la profesión y el descanso en San Isidoro. ¿Hasta qué punto realmente desmerece a la cofradía eliminar un encuentro desde este punto de vista? Si en Google buscamos Semana Santa en León, las primeras referencias que aparecen son imágenes del encuentro. Realmente pienso que la cofradía organiza sus actos para la propia cofradía y para los hermanos. pienso que la cofradía no es deudora de la propia ciudad. Entonces, realmente se plantean una serie de problemas. Hemos visto en el encuentro, cuando se ha parado, cuando se ha remudado la marcha, hemos visto pasos vacíos. Eso conlleva un peligro de mucha magnitud, no solo a nivel personal, de los propios hermanos. Y luego, realmente, estos dos descansos, por denominarlos de alguna manera, grupos de hermanos que incluso realizan desayunos en Villa Obispo y en otras zonas bastante alejadas de León, y luego me atrevo a decirlo abiertamente. Hay que ser crítico con la cofradía, no crítico con la cofradía, sino con los propios hermanos que también tomaron una serie de intentar solucionar estos problemas. Entonces, realmente, la procesión se termina alargando. Desconozco, creo, que la procesión se tendría que guardar. La Virgen tendría que entrar en la hora nona, pero que viene, no sé si viene en el libro de bien estipulado. La hora nona entre las tres, tres y media, creo recordar. Y en los últimos años la procesión no está, la Virgen no está, suele ser las cuatro, incluso las cuatro y media. Entonces, realmente, si una procesión arranca a una hora determinada y está estipulado, creo, también, que Nazareno sale a las siete y cuarto de Santa Luña, habría que ser también rigurosos con la hora de guardarse la procesión. Entonces, hablamos de evolución. Evidentemente, la cofradía ha tenido una evolución en cuanto a patrimonio. Ha habido una evolución, podría ser un poco también cuestionable, a nivel artístico. Evidentemente, comentabas del precipitismo que engloba toda esta cofradía, los siglos, sobre todo a partir de los años 90, cuando mencionabas a Víctor de los Ríos. Y mencionando a Víctor de los Ríos, yo creo que tampoco hay que olvidar a Micho. También ha hecho una gran labor dentro de esta cofradía y creo que es una persona que hay que reconocer ciertos aspectos y cierto crecimiento de la cofradía. Esta pregunta podría derivar en muchos pensamientos personales, críticos con la cofradía, críticos con, podría decirse, con la Junta de Seixas, críticos con los hermanos, críticos con todo aquel que el viernes santo se pone la cúrita y realmente la procesión del viernes santo, yo creo que es hacer estación de penitencia. Entonces, hacer una estación de penitencia, me gustaría saber dentro de qué punto queda enmarcado un desayuno tradicional, si aludimos a tradicional, hay muchas tradiciones a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos y creo que hay ciertas tradiciones que se deben de romper en favor de la propia cofradía. Entonces, son una serie de cosas muy criticables, yo soy muy crítico, me gustaría ser más crítico y más constructivo, pero tampoco vamos a estar aquí santo lo que esto conlleva. Carlos. Muchas gracias. Me uno, por supuesto, a agradecimientos y felicitaciones a partes iguales. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y por asistir. Evolución, pregunta, Sales. Fijaos lo que es la evolución que desde que habló Gonzalo hasta que me ha tocado a mí, he pensado yo creo que hasta seis cosas diferentes de lo que iba a decir y al final no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde empezar. Pero en cualquier caso, de lo que sí estoy muy satisfecho es de que los cinco hasta ahora, sexto conmigo, estamos hablando de lo mismo, de la cual hay algunos de los nazareos, de una procesión cuatro veces centenaria, no lo olvidemos, y de todas esas connotaciones que tiene. Y de característica, por supuesto, que te haría en el sal. Estabas hablando de lo del encuentro y me estabas recordando, y lo traigo a esta colación por la presentación de la revista, un artículo que tuvo que escribir hace un par de años. Cuando ya se empezaba a rugir, se estaba hablando de un posible cambio en el encuentro de cara a la Junta General que al final se celebró al final desde ese año. Justo en ese momento, el hermano Jorge Revenga me facilitó una documentación que ya había utilizado en su libro sobre los 400 años de la cofradía, una documentación que era un expediente que se conserva en el Obispado sobre la reforma de estatutos que se hizo en el año 1919. Entre otras muchas cosas, ¿verdad, Jorge? Entre otras muchas cosas, se hablaba de cambios estatutarios de razón económica y demás, y había un informe de nuestro entonces consiguiario que ponía pingando a la propia cofradía y a los hermanos por su actuación en la procesión de los pasos. Y leías aquella crónica y parecía que estaba hablando del encuentro mismamente, o que estaba hablando de la procesión de 2019. Y recuerdo haber titulado algo así de que como que las cosas cambiaban o no cambiaban, ¿no? Que parecía que seguíamos un poco haciendo lo mismo o cayendo en los mismos vicios. Y sin ir más lejos, piniéndonos en una época más reciente, en los años 50, la Junta Mayor llegó a editar un documento, un pancetillo, que lo dio a todas las cofradías, porque cuando nuestro nazareno hacía estación en la catedral durante el sermón, cuando la procesión del pregón, había desbandada general y allí no se quedaba nadie. Y entonces hubo que llamar a esa orden también. Entonces, muchas veces hablamos de vicios que creemos que son actuales. Yo estoy muy cansado de escuchar, ¿no? Es que antes se comportaban mejor... Esto habría que verlo. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Quizás a lo mejor se comportase mejor las personas que estaban viendo la procesión, de esas fotografías que hemos visto de personas arrodilladas ante el paso de la procesión. Eso quizás sí que sea un sentido general de que lo que son los espectadores, algo que no nos concierne, hay que recordarlo, los espectadores se comporten de otra manera. Y recogiendo un poco el guante de Adrián de esa indudable evolución estética de la cooperadía, ahí está. Llegamos a una guerra civil con unos pasos que, vamos, tenían tanto valor artístico como estos bancos, sobre todo lo que se refiere a los tronos, luego se fueron remozando a medida que iba entrando más dinero con tronos que se hicieron en la antigua mueblería en Gabo, que la recuerdo ahora porque la están derribando en la calle La Rúa y por culpa de ese derribo, por cierto, no vamos a poder pasar ni este año ni el próximo, probablemente. Y luego sí que entró la figura arrolladora en todos los sentidos de Melchogutres y Martín, que dio un giro total estético a la cofradía, que luego ha ido por otros derretidos, pero que en definitiva es la propia evolución. Todos evolucionamos. Yo el primero, en media hora, con un giro de sedis a locuciones. De todos los problemas que ponemos, que es el encuentro, que es el desayuno, etc. Yo creo que es un asunto de compromiso personal. Yo, siempre que hemos estado en el encuentro, bueno, pues sales evidentemente y sales a hacer un pit porque llega un momento que no hay forma de las dos caladas y son cinco o diez minutos. Es un problema del compromiso personal. Y luego hay otra cuestión. Vamos a ver cómo sale este año, pero hemos perdido o queremos perder, yo creo, un encuentro singular que no había en toda España. A lo mejor resulta que valer la redundancia es para mejor, pero yo creo que hemos perdido o que vamos a perder una singularidad que posiblemente no hay en toda España. Es peculiar seguir hablando del encuentro porque parece que la cofradía es el encuentro, es peculiar, pero peculiar también me parece la forma en la que se acuta el encuentro. Eso también soy muy crítico y también lo voy a criticar porque creo que hay que hacer este tipo de críticas. Me resulta particular y peculiar que antes, esto es antes de la pandemia, como hay un poco de laxos con el tiempo, que se votase semejante magnitud como era a favor o en contra del encuentro y creo que era cambiar la constitución, meterlo todo en un pack, como que fuese, no sé, me parece una aberración por parte de la gente que lo impulsó y lo criticó profundamente. Ahora bien, creo que en la cofradía somos 4.500 hermanos, número redondos. De 4.500 hermanos, ¿cuántos tuvieron la capacidad de votar, de decidir algo tan importante para la cofradía? Si asistimos a aquella votación 400, por redondear, por redondear los otros 4.000 hermanos con carta de pago y que religiosamente pagan todos los años su cuota, tienen derecho a votar. Si se han podido hacer unas encuestas a través de la página web de la cofradía a los hermanos para saber su asistencia a la procesión de este año, que es otro tema también muy importante a tratar. Yo creo hoy, sobre todo, si podemos hablar del futuro de la cofradía como última instancia. Si se ha podido hacer este tipo de votación vía internet, vía página web de la cofradía. Mi pregunta realmente es si urgía tanto hacer esta votación con 400 hermanos, faltando el resto, si realmente era tan importante llevarlo a este extremo de no poder dar ni voto ni voto a 4.000 hermanos. Bueno, yo creo que lo que sí quiero decir, Adrián, te llamo. Bueno, dos preguntas. En referencia a lo que tú dices de los 4.000 hermanos, yo ni estoy a favor ni en contra porque no sé lo que va a pasar. O sea, realmente, yo lo que no quiero entrar es en una especie de disputa interna, que si Tomás dijo, que su tráfico de los medios, yo creo que eso es una cuestión estéril, completamente. Yo creo que el camino no es ese, sinceramente. Yo lo que os pediría es, a ver, yo... Yo ahora lo que quería es no debatir sobre el encuentro, es decir, no perdamos de vista, de verdad, es decir, yo entiendo que el encuentro es un acto fundamental de la procesión, pero la procesión está por encima del encuentro, eso lo tengo clarísimo. Y no quisiera entrar en un bucle inductivo del tema este, que posiblemente se tenga que retomar, pero evidentemente a dos semanas del Viernes Santo, yo pienso que no es positivo retomarlo ahora. En fin, no digo que no sea positivo retomar el tema, sino retomarlo a dos semanas del Viernes Santo. Creo que se entiende que nadie se sienta ofendido por ello. Entonces, a mí me gustaría decir, en un minuto ahora mismo, en 30 segundos, para no alargar tampoco más, porque, bueno, pues es un día de diario y mañana también tenemos nuestras obligaciones de todo tipo, laborales y familiares. En 20-30 segundos, un par de palabras, tres, que resuman el futuro de la cofradía y ya está. Es decir, para cada uno, para cada uno de vosotros, desde lo que os salga de dentro y ya está. El futuro, yo creo que es alentador, es de esta medida, pero también tenemos que tener en cuenta a los jóvenes, porque es una cuestión de hacer canteras. Yo creo que en el tabú, chavales jóvenes, no solamente que sean primos, hijos o gente cercana a nosotros, que yo creo que es los que están incrementando las filas de la cofradía de Jesús, sino hacer una captación, entre comillas, esa captación, para implementar esa cofradía de Jesús. ¿Cómo? Pues no se ha pasado. Está la junta, yo creo que a través de colegios, a través de los medios de comunicación, a través de un montón de influencias que tiene la cofradía para poder llegar a los más jóvenes. Porque realmente hay que estar en el futuro. Porque antes, creo que hablaba Tocayo, 4.500 hermanos, pero estamos estancados en ese futuro. Yo creo que es muy necesario en el futuro. Porque yo creo que el resto está todo bastante bien, pero, final, o sea, es una cofradía que funciona prácticamente de una forma automática, ¿no? Porque la profesión, da igual que esté yo, que entro, quien quiera, de Abad, porque sale siempre la procedura a salir y porque prácticamente sabe todo el mundo lo que tiene que hacer. Por lo cual, yo haría la piense de temas. Gracias, Javier. Gonzalo, bueno, yo fue el que abrí el debate y decía Carlos que de mí aquí habíamos cambiado. Yo no cice el encuentro, yo cice la profesión en sí, que es lo que nos preguntaba. A mí me preguntó por la procesión. Bueno, bien. Parece ser, yo tendría otra opinión, aparte de lo que decimos, incluso, incluso, me atrevo a decir, de la forma de elegir los abades. Yo fui abad de angustias, de la misma forma que se le dice en Jesús. Entras de ese y llegas a ser abad. ¿Correcto? Pero a lo mejor hay que pensar en eso. La evolución también está ahí. Incluso diría más, a lo mejor, periodos incluso más largos. Porque una abadía de un año... Bueno, yo sé que es difícil, sé que esto que digo suena un poco, pero nadie nos tiene que asustar elegir a nuestro representante hoy día, ¿no? Vale. Que evolucione como quiera evolucionar. Pero vuelvo a decir, yo soy el primero que he sido elegido de esta manera en la jocadía. ¿Correcto? Bueno, pero refiriéndonos a lo que es la profesión, que es de lo que Álex nos pregunta. Yo la profesión, el tema es cuando salimos y cuando entramos. Y tengo dos cosas importantes. El encuentro, me tengo que referir a él porque yo tengo mi culpa y me comito. La tengo. Desde los años 80. El encuentro se deja de hacer en el año 76 y yo en dos o tres juntas generales de los años 80, 82, 81, 82, ahí están las actas, yo insto a la junta a que valore la posibilidad de volver a hacer el encuentro. Esto se retoma en el año 88, 89. Bueno, sí, bueno. Se vuelve a hacer, se decide volver a hacer el encuentro porque era un acto que se celebraba desde tiempo inmemorial. ¿Cuál es el resultado? Que esos dos primeros años se vuelvan puestos de los huevos. Que no sé si alguien aquí se acuerda de aquello. No, no de los años 80, de antes de. No, no hay nadie que se pueda acordar. Porque el encuentro en los años 70 se hacía, ¿eh? Tal y como se va a hacer. Tal y como. Eso lo he vivido, lo he visto yo. Por cierto, la plaza se vivaría. No hablemos de la multitud de hoy día, ¿eh? La plaza, bueno, doscientas personas, lo que era la vuelta a la plaza. Eso, bueno. Entonces, se recuperó aquel encuentro y la vía de Ardura se diseña lo que hay, ¿vale? Bueno, pues, ha habido unos años en el cual ese encuentro ha sido la imagen de la toflaría. Era una... Os pido ir abreviando, Gonzalo, porfa. ¿Vale? ¿Eh? Que os pido ir abreviando. Vale. Bueno, yo... Hay algunos que hablar un poco más. Entonces, quiero decir que como lo vamos a hacer ahora es como se hacía en los años 70, ¿vale? Quizá eso nos haga, además, bueno, se puede probar, nos haga llegar a la hora nona, como decías tú, ¿vale? Con un descanso. ¿Vale? Bien. Pero tengo otra cosa mayor. Que la toflaría también, que nadie lo tome como una crítica, estamos para que el público se siente o estamos para pasar y sería otra institución la que tendría que poner asientos para que lo viera la gente. ¿Me explico? Esas gradas que ponemos y parece que estamos comentando un poco ese espectáculo. A lo mejor no somos nosotros los que tenemos que poner sillas y gradas para que la gente se siente. Tiene que hacerse el ayuntamiento porque en nuestros fines no está el turismo. Es un análisis que a lo mejor también tenemos que hacer. De luego, yo entiendo que complica el trabajo de la Junta. Porque organizar todo eso, me imagino, yo no me ha tocado hacer la Junta, porque en la Junta nunca se haría, pero me imagino que es un trabajo espectacular, o sea, grande. Esa es otra cosa que quiero dejar en la… Que a lo mejor eso es cuestión del ayuntamiento para que comente el turismo y tal, pero no está en nuestros fines. ¿Vale? A ver, se nos ha preguntado un poco por el futuro, ¿no? Por el futuro. Un poquito. Sí. Gracias. Gracias. Voy a comentar una cosa sobre el encuentro, ya que ha salido aquí. El encuentro, yo lo que le veo es que cuando perjudica la imagen de la cofradía, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. No sé si esto es la mejor opción, si hay otra, si se podría haber hecho de otra manera, no lo sé. Pero cuando todos sabemos que ese acto es un acto interno dentro de la procesión, parece que el encuentro se come a la procesión, cosa que yo estoy de acuerdo con Ales. Para mí lo importante es la procesión. El encuentro es algo que en el trayecto se hace, que queda muy vistoso, que es muy turístico y que ha cogido mucho arraigo. Bien. Pero yo creo que las procesiones son para los hermanos, independientemente del público que atraiga, ¿no? Ni buscamos… Yo creo que no se puede buscar el aplauso, ni se puede buscar calles. Es hacer nuestra procesión, hacer nuestro acto y si luego viene gente, pues maravilloso. Y si no viene, tampoco pasaría nada. Entonces yo creo que cuando hay un acto de la cofradía que daña la imagen de la cofradía, algo hay que hacer. Y la daña no la daña la gente que lo está viendo, la daña la gente que participa en la procesión. Que hay gente que lo hace maravillosamente bien, sin duda, pero hay otra que no. Entonces, si se ha tomado esta decisión que yo no voy a valorar si es la mejor o no, eso es porque algo había que hacer en algún momento. Eso, algo había que hacer. Y en respuesta al futuro, pues el futuro que tiene la cofradía, pues es como se suele decir, el futuro que tenga la ciudad, la población envejece, hay menos población, necesitamos un número de hermanos X porque si esto o si eso no tira. Porque luego yo voy a decir, el tema, yo soy bracero, ahí está mi 6e, el tema no es sacar el paso de Santa Anonía, el tema es que tiene que volver. El tema es que tiene que volver. Porque si lo sacamos 70, yo cojo y lo sacamos 70, pero esos 70 tienen que volver. Ese es el problema. ¿Es un problema muy difícil? Sin duda. Pero que hay que trabajar con los jóvenes papones, hay que trabajar con la juventud, hay que trabajar con las parroquias, hay que trabajar con el futuro de la cofradía, que son los más pequeños. Eso es evidente. Y si no se trabaja en ese sentido, pues recogeremos lo que hemos sembrado. Si no hemos sembrado nada, pues evidentemente no vamos a recoger nada porque la población envejece, los jóvenes se nos van y ya que se nos van por motivos laborales, por lo menos que en Semana Santa tengan un aliciente para volver. Gracias, Miguel. Simplemente quería añadir una cosa referente al que hiciste antes de la Junta General. La Junta General queda constituida y hay 400 hermanos y es plenipotenciaria para decidir. El problema es del que no viene. El que no va a una Junta General es porque no quiere o porque no puede por otros motivos. Pero una Junta General constituida con todas las de la ley toma las decisiones y punto. Y esa, había 400 hermanos, pues podía haber ni un pedo. ¿Dónde estamos? Bien. Eh... A ver, eh... ¿Cómo? Bueno, vale. Eso pones el caballo delante del CAC. Se presupone que iban a llegar... Yo os pediría no entrar en... De verdad, no entrar en una... En convocar ahora una polémica entre dos opiniones. Paso. Paso ahora... Perdonad, voy a pasar ahora el micrófono a este lado. Y os pediría mucha brevedad, de verdad, del futuro. Centraos en el futuro. Gracias. Yo creo que hay una frase, hay una palabra clave, que es compromiso. Compromiso de los hermanos. Compromiso de los hermanos actuales, y como muy bien acaba de decir hermanos e hijas, bueno, pues procurar hacer cantera. Pero la cantera se hace con el compromiso actual de los hermanos. Porque si tú, si un paponín ve que su amigo, o que su tío, o que su padre y tal, oye, va como es que estamos a lo que estamos y tal, pues el chavalín hace lo que hace. Compromiso, compromiso y compromiso. Gracias, motorines. Hablar de futuro, como han mencionado todos, un poco es tener en cuenta la cofradía, cuál es la media de edad que hay en cada paso. Cuál es la media de edad que hay en cada paso, cuántos chavalines pueden llegar a entrar y realmente cuál es el futuro que podría tener la procesión después de la pandemia de cara a diez años y realmente con una población envejecida. Como se ha comentado, ¿quién podría ser el futuro? Yo podría llegar a decir, podría proponer que igual el futuro dentro de esta cofradía podrían llegar a ser las mujeres que fueron hermanas en tiempos pasados. Dice la canción que cambia, todo cambia, pues seguiremos cambiando, qué duda cabe, ¿no? De cara al futuro, que sobre todo lo que nos pide Álex, no lo sabemos. Saldremos de dudas, yo creo, que el viernes santo a eso de las, espero que más pronto de las tres que de las cuatro, si Dios quiere, pero saldremos de dudas porque evidentemente no solo por el encuentro y no que lo incide en ese tema, sino también por la propia procesión, hasta ese momento ninguno tiene una bola de cristal y por mucho que nos hayan respondido encuestas, nos hayan prometido que van a venir, hasta ese momento, hasta el viernes santo por la mañana no vamos a saber lo que va a pasar. Y qué duda cabe, antes ponía el ejemplo, que vuelven los tiempos pasados o es que a lo mejor no se fueron. Bueno, hemos hablado mucho con respecto al tema de la pandemia, que se hemos, con la semana santa del 2021, que se había vuelto a los orígenes. ¿Quién sabe si no tenemos nosotros que volver a los orígenes? Y como ya nos sucedió a nuestra propia compraría a finales del 18, si no recuerdo mal, los pasos se tuvieron que reducir porque hubo una crisis drástica de braceros, una crisis brutal. ¿Quién sabe si no tenemos que en otra escala volver a eso? Cambia, todo cambia. Gracias. La alcachofa, como dice el hermano Motorini. Nada, yo voy a cerrar con tres cosas nada más. Lo primero, de nuevo, agradecimiento. No por ello, y no es que se me haya olvidado, sino a tres personas, a Mariufe, a mi hijo, porque le he dejado también fuera de onda alguna vez para dedicarme a esto, a que la revista saliera lo mejor posible. Y aquí qué vinagre que ha estado, o sea, ha sido mi sombra o yo he sido la sombra de, no sé cómo decirlo, vamos, ha estado encima y con muchos años de experiencia ha sido mi valedor. Y luego, a todo esto de futuro, yo lanzo una reflexión a todos los que estéis aquí. Conozco muy bien la Semana Santa por cercanía de Zamora. Zamora es la ciudad, quizás, junto con Soria, más envejecida de España. ¿Vale? Yo he visto a chavales de 18 o 20 años que están de Erasmus en Suecia, venir a cargar su paso a Zamora. Luego lanzo el guante y lo dejo ahí a vosotros, porque esos chavales tienen la ilusión de venir desde Suecia a Zamora a cargar el Viernes Santo, en el Nazareno, en Cinco de Copas, o en una procesión extraordinaria como la del entierro magno que se hizo en septiembre antes de la pandemia, que además coincidimos allí algunos. ¿Y por qué aquí a lo mejor no hay esa misma ilusión? Yo lo llamo afección. Bien, yo lo digo como ciudad envejecida, que es una ciudad como Zamora, que bueno, es lo que es. Gracias a todos, gracias por su asistencia. Paso la palabra a Fran, a la Vaz. Un fuerte saludo aquí también a Antonio, de nuevo. Y gracias a la banda por estar ahí arriba, como siempre, acompañando a todos los actos de la cofradilla, especialmente a nuestro titular. Gracias. Bueno, pues vamos a finalizar. Me uno el agradecimiento, Alex, de los seis de vuestras opiniones, de las varias personas, es que haya distintas opiniones y que pensemos cosas diferentes. Y así todos aprendemos. Y nos sirve a todos, pues para indudablemente mejorar nuestra cofradilla. Gracias de nuevo, Alex, por haber hecho posible esta mesa, esta revista. Y yo sí que quiero hacer una reflexión respecto al futuro. El futuro inmediato del Viernes Santo, que hacía alusión Carlos, somos optimistas en la Junta de Seises. Los sondeos que estamos haciendo, las llamadas que están haciendo los hermanos, están siendo muy positivas. No hay previsiones de que haya bajas más allá de las que venían siendo habituales, por paso. Entonces, después de estos dos años que sea así, me parece increíble. Y me parece increíble, justo antes de entrar aquí, he estado en secretaría con José Luis, el vicesecretario, con Ángel, el secretario, firmando muchas altas de hermanos. Es maravilloso. Y muchas altas de niños, de recién nacidos, a pesar de la crisis democrática que vivimos, esta España vacía a la que tanto se habla, de verdad, para mí es una satisfacción enorme el firmar esas cartas de pago y muchas, muchísimas, de niños. Está habiendo más cartas de pago, está habiendo más altas que antes de la pandemia. Entonces, eso para mí sí que es un futuro prometedor para la cofradía y para nuestra ciudad. Y bueno, sin más, ahora sí, chicos, gracias de verdad a la banda de cornetas. Nos van a interpretar esa marcha que siempre suena en esa calle que este año no pasaremos, por desgracia, en la calle Teatro y que nos gusta mucho a los papones escuchar cuando terminamos estos actos, ¿no? Que es La Dolorosa. Adelante. Gracias. 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 Gracias.